¿Qué tal amigos de la revista Canal News? Es para mi honor estar nuevamente con ustedes y traerles en esta ocasión una de las coberturas que vamos a realizar por el Canalys Forum 2020 que se está desarrollando en este año de forma virtual. Para empezar con esta cobertura, con esta serie de entrevistas, tenemos aquí a Sebastián Lozada por parte de Licencias Online, con quien vamos a hablar un poco de cómo ha pasado el mayorista este 2020 tan irregular. Vamos a hablar con él también de la actualidad del mercado a nivel regional y también a nivel local. ¿Cómo estás Sebastián? Muchísimas gracias por darnos este espacio. ¿Cómo estás Cristian? Muchas gracias a ustedes una vez más por permitirnos este encuentro y poder dialogar. Claro, claro que sí. Bueno, ¿qué te parece si empezamos conversando de cuál es la participación que ustedes como Licencias Online tienen este año en Canalys? ¿Qué vienen a proponer? Bueno, como ediciones anteriores y ya más de cinco años venimos siempre estando presentes en el evento. Esta vez nos tocó de manera virtual, como a todos, pero con una participación activa promocionando el valor que Canalys ofrece al ecosistema y al mercado desde la perspectiva de contenidos, de tendencias, de networking también, como para poder compartir experiencias y conocerse con otros profesionales y a partir de ahí abrir siempre posibilidades de negocios teniendo en cuenta lo que se visualiza para lo que se viene. ¿Bien? Teniendo en cuenta también de que a veces hay factores, como aprendimos este año, que no controlamos ni que tampoco podemos dominar en la certidumbre, pero que sí tenemos condiciones y alternativas como para siempre tener en cuenta y poder encaminar nuestras estrategias y negocios. Así que estamos muy, muy contentos de seguir presentes y de seguir promocionando esta participación. Claro, claro que sí. Y es súper importante estar presentes en este evento porque es uno de los más importantes a nivel Canalys del mundo, ¿no? Y justamente tú también mencionas el tema de oportunidades de negocio, de estrategias, etcétera. ¿Cómo ha vivido Licencias Online este 2020 en ese sentido? Bueno, probablemente no diga nada que nadie no sepa. Este 2020 nos ha traído lamentablemente impactos a la sociedad, al mundo, desde la perspectiva de salud, desde la perspectiva económica, sobre todo en nuestra región, en Latinoamérica, ha impactado en muchos niveles, en muchas capas de la economía y del comercio. Lo que más se lamenta es quizás la afectación en muchos seres queridos o en personas que perdieron seres queridos y en el tema de salud. Pero desde el punto de vista de nuestro negocio, de nuestra contribución, la verdad es que nos ha ido muchísimo mejor de lo que imaginábamos. Esto teniendo en cuenta de que la tecnología ha pasado a tener un rol fundamental para la sociedad, para la continuidad operativa de las sociedades. Desde el punto de vista de comunicación, desde el punto de vista también de la economía, de la colaboración. Entonces, todos aquellos que estamos en el mercado, la verdad que no fuimos ajenos a los desafíos que se plantearon para transformarnos, reconvertirnos y adaptarnos con nuevos skills y nuevos contextos, pero en sí la tecnología ha pasado a tener un rol esencial que, de manera más directa o más indirecta, todos los que somos ofertantes y todos los que brindamos valor y servicios relacionados en este mercado, creo que estamos viendo también una gran oportunidad. No solamente por lo que fue o por lo que está haciendo, sino lo que va a hacer como nuevas normalidades y cómo culturalmente hemos adoptado nuevas capacidades para ensanchar nuestra habilidad de llegar al mercado. Bien. Así que, en pocas palabras, en nuestro negocio, la verdad que nos está yendo muy bien. Estamos muy atentos y muy sensibles con la situación de cada uno de los mercados, con la situación de nuestros partners y los clientes finales, pero estamos súper empoderados sabiendo de que la tecnología va a seguir teniendo un rol cada vez más crítico como factor de éxito para poder activar y volver a los niveles que todos deseamos. Ok, Sebastián. Y justo en la entrevista que hubo entre Carolina Lozada y Rita por parte de Canalys, Carolina mencionaba que para licencias online fue muy fácil o que ya estaban incluso preparados desde antes para este proceso de transformación digital. Y justamente ustedes como mayorista, eso es lo que ofrecen a sus clientes. Y tú me hablabas de oportunidades, etcétera, pero quisiera que me cuentes cuáles son estas oportunidades que tú ves a nivel Ecuador, un poco regional también, pero sí haciendo más énfasis en Ecuador, ya que somos un medio de acá. ¿Qué oportunidades encuentran? ¿Cómo ven el mercado ecuatoriano? ¿Qué retos ves? Bien. Bueno, sí, creo que nos ha pasado a muchas empresas que veníamos trabajando en las estrategias de transformación digital, nuestro proceso, nuestros sistemas, el acceso a información, pero no éramos tan conscientes de qué tan avanzada y disponible estaba en favor hacia nuestro negocio hasta que tuvimos que de un día para el otro disponibilizar toda la operación de manera remota. La verdad que fue una grata sorpresa cómo respondió toda la organización desde el aspecto sistemático, desde el aspecto de procesos, desde el aspecto cultural y de hábitos. Y algo que fue fundamental también desde lo que tiene que ver con el aprendizaje, el rápido aprendizaje y adaptación de todos como personas y como profesionales a nuevos ámbitos, donde no solamente teníamos que seguir ocupándonos del negocio, sino que de golpe muchas personas se encontraban con sus hijos en una clase, en Zoom, o nos encontrábamos con nuevas prácticas en nuestras agendas para distribuir el tiempo. Lo cual creo que fue todo un acompañamiento, la transformación digital llevada a lo cotidiano, acompañada por la cultura y el hábito de trabajo de las personas en esa rápida adopción. En nuestro caso, desde el 16 de marzo, está el 100% de la organización trabajando de manera remota. Y así fue, y ahora que están algunos mercados abriendo gradualmente, estamos trabajando de una manera mixta, bien, pero nuestra operación fue 100% remota. ¿Esto qué conllevó a descubrir nuevas oportunidades y nuevos skills? Nuevas oportunidades para comunicarnos con el mercado, entender que no tenemos fronteras para poder disponibilizar el conocimiento y a los expertos, independientemente de dónde se ubiquen o a dónde residan, para determinados proyectos o para generar espacios de educación. Tuvimos nuevos paradigmas, nuevos aprendizajes, pero también nos dimos cuenta de que, por ejemplo, hablando de oportunidades, las tecnologías que permiten el trabajo remoto, la gestión de accesos, obviamente la nube, la migración que vimos entre on-premise y el cloud fue impresionante en tecnologías de seguridad, de disaster recovery, pero sobre todo vimos que se nos amplió las fronteras, se nos ampliaron las fronteras, que a pesar del distanciamiento presencial, que a veces uno obviamente lo valora, pero a veces también a uno lo limita, porque donde está no puede estar en otro lado, nos dimos cuenta de que podemos ser escalables en un montón de aspectos, desde la creación de ofertas, desde la capacitación y también desde el acompañamiento hacia el crecimiento del partner y a sus proyectos. Así que oportunidades muchísimas, desafíos fueron también muchos porque tuvimos que aprender y adaptarnos y estar cerca del partner ante las necesidades que se fueron planteando desde lo financiero, desde lo técnico, desde los servicios, pero tuvimos la posibilidad de estar habilitados desde el minuto cero que tomamos la decisión de estar como compañía 100% remoto. Y eso es justamente, como bien decía Cristian, algo que estamos queriendo promocionar y difundir y habilitar a nuestros partners para que también puedan sacarle provecho a esta nueva normalidad que, en definitiva, así como hay desafíos, trae muchísimas oportunidades. Sí, sí, Sebastián. Y yo recuerdo que el año pasado, pues, en Canalys justamente todos hablaban de la transformación digital, que ya llega, etcétera. Estoy seguro de que nadie pensaba que iba a llegar a este ritmo y que se iba a acelerar tanto, por lo que ya sabemos. Y justo tú, el año pasado, me hablabas de la solución de licencias online, bueno, del portafolio en general, pero me hablabas de GoConnect como la solución estrella, el book insignia que ustedes como mayorista tienen. ¿Cómo le ha ido a GoConnect este año? Bien. Bueno, GoConnect se tornó una estrategia realmente diferenciadora y generando valor hacia el partner por varios motivos. Primero, GoConnect desde un principio tuvo la intención de brindarle acceso y disponibilidad al partner para adquirir skills consultivos e integrar ofertas que le permitan enriquecer sus propuestas de valor con los clientes. Bien. Entonces, un partner con ciertos niveles de capacitación o con un expertise determinado por tipo de tecnología tiene la posibilidad de trabajar con LOL para poder adquirir nuevas condiciones o posibilidades de cruzar, integrar y generar nuevos niveles de servicios profesionales también. Eso se tornó, en este nuevo mundo virtual, en un factor de educación fundamental. Fundamental porque es un portal de libre acceso para nuestros partners y ha generado un montón de diálogos. ¿Por qué? Porque al no estar presentes con el cliente, todos los partners vieron la necesidad de que el cliente tiene para generar continuidad operativa, para eficiencia operacional, para generar una estrategia eficiente y óptima de costos. Se dieron cuenta de que está en su poder el ofrecerles esa propuesta integradora completa para tratar varias necesidades. Bueno, entre que se bajaron los niveles o las barreras limitantes de educación y se facilita el acceso a contenido y a la comunicación con expertos, GoConnect ha sido una plataforma realmente crítica para aquel partner que quiso crecer y ampliar sus capacidades. Actualmente, GoConnect está en los mil partners registrados en toda Latinoamérica, trabajando cada uno en las soluciones, en las diversas soluciones que más les interesan. Y ha tenido una difusión en diferentes webinars y mensajes que hemos dado al mercado enorme. Hemos logrado más de 10.000 personas asistiendo a los diferentes webinars en los primeros seis meses de nuestro año fiscal, que comenzó en abril. Lo cual estamos viendo y confirmando de que es un contenido que interesa, es un contenido que sirve y es un contenido que aporta para incrementar el valor en el cliente final. Y actualmente, ahora el 16 de diciembre, estamos lanzando nuestro evento de Tendencias 2021, donde vamos a compartir y a resumir las proyecciones que vemos con los vendors estratégicos y también lo que estamos escuchando del mercado y cómo eso puede verse traducido en la tecnología como un habilitador de negocio para el cliente. Bien, así que estamos súper contentos de haberlo trabajado el año pasado, porque este año ya estaba muy afianzada la tecnología y tuvimos que difundirla, continuar con la comunicación y con la disposición, pero ya con un canal preparado y obviamente disponible para poder aprovechar todas estas herramientas. Exacto, y justo, bueno, ya hemos hablado un poco de lo que pensábamos el año pasado, de lo que pasó realmente, cómo se aceleró todo este proceso, etcétera. Ahora quisiera que para ir finalizando me cuentes cómo ve licencias online el próximo 2021, qué expectativas tiene, de qué manera lo va a afrontar, qué espera, etcétera. Bien, bueno, el 2021 confiamos que va a ser un año mejor que el 2020. Steve lo comentaba en su keynote, se proyecta un crecimiento de la economía en Latinoamérica en general del 5%. No llega a recuperar lo que quizás decreció del 2020 al 2019, pero confiamos que eso sea realmente un excelente indicio para poder aprovechar y que muchas empresas puedan regularizar sus situaciones y llegar a los niveles óptimos que esperan en sus negocios. Para nosotros el 2020 está siendo un año donde continuamos creciendo y esperamos que el 2021 sea un año aún más productivo en cuanto a la cosecha de todo lo que sembramos, en cuanto al conocimiento con nuestros partners, a las estrategias de mantenernos cerca para que puedan adquirir nuevos skills y transformarlos en ofertas para sus clientes. En herramientas de marketing, porque cambió la nueva normalidad en todo sentido. Y ya el marketing que se hacía en febrero del 2020 no va a ser el mismo este próximo febrero. Y seguramente vamos a tener que continuar readaptándonos para hacer más democrática el business intelligence, generando accesos e interpretaciones simples que beneficien directamente al negocio. Desde la información, pero también desde el posicionamiento para que el partner pueda mantenerse activo, relevante con sus clientes. Y ahí es donde Licencias Online va a apostar muchísimo, va a continuar haciendo lo que está haciendo y más para que el partner sienta que tiene todas las herramientas, que tiene el conocimiento y que tiene el soporte atrás de nosotros para atender los proyectos que está desarrollando de la manera profesional y eficiente que eso corresponde. Vemos como oportunidades el trabajo en los escritorios remotos, seguridad en la nube, vemos como oportunidades infraestructura en la nube, aplicaciones de negocio, todo lo que tiene que ver con colaboración y comunicación, vemos obviamente en todo este camino a seguridad como un jugador que continúa siendo fundamental y quizás perdió un poco de terreno cuando los clientes finales tuvieron que tomar decisiones y priorizar su continuidad operativa y del negocio. Seguridad quedó ahí unos meses como al costado, pero ya seguridad empezó a activarse rápidamente. Son esas tecnologías que pueden tener una pequeña pausa, pero sabemos que se activa y seguridad va a seguir siendo otro de los factores importantísimos junto con Cloud y junto con estas nuevas tecnologías que habilitan el negocio del cliente final, fundamental. Ya el cliente final no va a comprar una tecnología porque se la venden o por el vendor. Va a invertir en tecnología porque se dio cuenta que es fundamental para permitir su desempeño, para habilitar su crecimiento sostenido y así es que la tecnología va a ser un determinante para el crecimiento de las economías en todos nuestros mercados. Así por lo menos lo estamos observando y ese es el foco de nuestro negocio para que podamos contribuir con el crecimiento económico en todo Latinoamérica. Perfecto, perfecto Sebastián. Y bueno, creo que eso sería todo por la entrevista de hoy. Muchísimas gracias por darnos igualmente este espacio. Nuevamente, muchas gracias. Antes de finalizar, lo que sí voy a hacer es cederte el micrófono para que tú puedas invitar a los canales a que participen con ustedes, a que investiguen, a que se informen de qué formas pueden mejorar este tipo de procesos. Bien. Bueno, como mensajes simples, se puede ver que hay un vaso medio lleno, se puede ver que el 2021 va a ser un mejor año que el 2020, han bajado las fronteras para expandirnos en conocimiento, en servicios, adquiriendo nuevos skills o llegando a nuevos tipos de clientes y el trabajo colaborativo entre empresas se tornó fundamental para poder aprovechar ese potencial de las no fronteras. Los invitamos a estar cerca de Liceas Online, de pedirnos, de que dialoguemos. Nosotros tenemos oficinas en todos los países de Latinoamérica, bien, con gente profesional, expertos tecnológicos, consultores comerciales que puedan aportarle valor y que abran el diálogo para encontrar nuevas posibilidades como con GoConnect, para adquirir nuevos conocimientos y así mantenerse firmes, dinámicos y en constante movimiento para aportarle el valor que los clientes finales van a necesitar muchísimo durante el 2021 para llegar a los niveles de los negocios que esperan. Así que estamos en la industria correcta, estamos en un buen momento pensando hacia adelante y espero que todos estén bien, que todos se sigan cuidando y que el 2020 haya quedado como un año de mucho aprendizaje y de mucha fortaleza y resiliencia para el crecimiento de los próximos años. Sí, sí, muchísimas gracias Sebastián y bueno, con ustedes amigos nos vemos en la siguiente entrevista, no se pierdan esta serie de entrevistas que vamos a realizar en el marco del Canalis Forum 2020 para Latinoamérica y por supuesto también por parte del medio les invitamos pues a informarse, a comunicarse con licencias online y en la nota seguramente pues también van a tener la información de contacto. Así que eso ha sido todo por hoy y nos vemos en la siguiente entrevista.